Hoy te explicaremos qué es Data Crédito, cómo funciona y cómo saber si estás reportado. En el vídeo de bancos que prestan dinero a personas reportadas nos preguntaron cómo saber si están en Data Crédito. Da clic en el link que está en el comentario fijado y en la descripción para verlo. Bienvenidos a Cuadro Financiero. Data Crédito es una empresa colombiana que actúa como soporte y también como fuente de información a las entidades. ¿Para qué? Para facilitar el estudio de los usuarios interesados en adquirir algún préstamo. Aquí no solo se registran los comportamientos negativos como muchos piensan, sino también los positivos. Esto se trata de asignarle un puntaje a cada persona y éste evaluará su capacidad de endeudamiento. En esta tarjeta te explicamos qué es la capacidad de endeudamiento para evitar la quiebra y lograr que todos los bancos te otorguen préstamos fácil y rápido. El funcionamiento de Data Crédito consiste en realizar el reporte de manejo de las deudas no solamente de los bancos, sino de diferentes instituciones. En este sentido, lo que se busca es generar confianza con el fin de evaluar los riesgos en el otorgamiento de un préstamo y mejorar las oportunidades de acceso al crédito tanto a personas como a empresas. Si necesitas mejorar tu vida crediticia rápidamente, aquí arriba te dejamos un video donde te mostraremos cómo hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente a todos esos temas financieros que son útiles para tu vida. Para saber si estás reportado en Data Crédito vas a ingresar a la página web www.midatacredito.com. Luego iniciarás sesión con tu número de cédula y contraseña. Si no tienes cuenta, regístrate brindando todos los datos que te solicita la plataforma para validar tu identidad. Y listo, una vez que ingresas puedes revisar tu historial crediticio, tu comportamiento financiero, tu nivel de endeudamiento, entre otros factores. ¿Te sirvió este video? ¿Te quedó alguna duda de la información? Déjanos un comentario para poder ayudarte en lo que necesites. Ahora que tienes toda la información de Data Crédito, en el siguiente video te explicaremos cómo salir.